Magali Medina tilda de geisha del fútbol a Doña Peta y ella arremete contra todos. Magali Medina le dedicó algunos minutos al caso de Paulo Guerrero que enfrenta con la UCB, pues el futbolista quiere ser liberado con el equipo pese a que ya firmó contrato. Incluso el ministro de interior ha salido a declarar que le va a dar resguardo policial a la familia de Paulo Guerrero y se olvida de los ciudadanos de pie y empresarios que pasan por la misma situación y no tienen ningún brindado de la policía. Ante esto, Magali Medina no dudó en tildar de geisha del fútbol tras salir a defender a su hijito de 40 años de edad. Y lo que es más, esto fue ya la parte más abominable. Yo nunca he visto a una geisha del fútbol peruano pronunciarse de esta manera. La mamá del Perú será tu mamá. Ante esto, la madre de Paulo Guerrero arremetió contra todos, incluso con los Acuña. Con la carrera de mi hijo no van a terminar. El señor Acuña es político y no querrá de que la selección no vaya a un mundial. Entonces ellos tienen que ver ese tema. Y darle solución, sentenció la madre de Paulo. Juliana Rengifo explota contra Magali y le acusa de no poder ser entrevistada en ATV. Juliana Rengifo usa sus redes sociales para remeter contra su archienemiga Magali Medina por una entrevista que supuestamente le iban a realizar en ATV, pero finalmente no se dio. A través de sus historias de Instagram, la cumbambera aseguró que llegó hasta el canal 9 para ser entrevistada, pero al final la chotearon. O sea, llego al canal ATV para una entrevista y me hacen entrar y nos dicen luego que el programa no va por pauta. O sea, ¿por qué no me dicen que es por Magali que no quieren entrevistarme? ¿Qué carajos se meten con mi trabajo, bruja malvada? Arremetió yo. Y que por órdenes de la señora Magali Medina, pues era mejor que no nos presentara. O sea, nos bajaron de pauta porque yo no vine a verla a ella, yo no vine a ver su programa, que me encantaría para decirle mil cosas de verdad. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.